En Aguas del Río Cauca encuentran muerta a joven de 18 años que había desaparecido el pasado 16 de julio en el barrio Lomas de Granada. Las causas de su deceso aún no se han confirmado. En una vivienda del barrio Villanorte en Popayán se ahorcó adolescente de 16 años. En Mojarras, con prensión del municipio de Mercaderes en el sur del Cauca, se adelantó Consejo de Seguridad con autoridades de Cauca y Nariño. La mejora en la seguridad en carreteras de estos dos departamentos es el principal objetivo. Gobiernos de estos dos departamentos enviaron mensaje al presidente Gustavo Petro asegurando que están listos para los diálogos. Y mandamos un mensaje desde el sur, Cauca y Nariño, para Colombia, para el nuevo presidente, de que estamos listos para las estrategias de paz que nos merecemos como nariñenses, como caucanos. Estamos pendientes, presidente, para el tema de los diálogos. En Piendamó, centro del departamento del Cauca, se adelantó la séptima entrega de ayudas a víctimas del conflicto armado. Caloto, Cauca, tendrá su galería. Gobernador firmó acta de inicio para su construcción. En la pedregosa Cajibío se adelantó programación del Día de la Afrocolombianidad. Alcaldía y policía en Popayán ponen en ejecución iniciativa denominada El Guardián de Mi Barrio. A Sodamas reunió en Piendamó a gestoras sociales del Cauca para convocarlas al quinto encuentro de muestra empresarial en Bogotá, donde se hará visible los emprendimientos adelantados por mujeres. Defensoría del Pueblo intervino para crear diálogos sobre tenencia de tierra en el Cauca, dice Defensor del Pueblo Daniel Molano Piamba. Se aperturó diplomado sobre derechos humanos, paz y diversidad en la Universidad del Cauca. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.